Saludos y bienvenidos al día número 4 de opciones financieras con Investi. Me llamo Joey Ortiz y vamos a tomarnos unos minutos para entender la estructura de una cadena de opciones. En palabras simples, ¿qué rayos es una cadena de opciones? Veremos diferentes tipos de cadenas según las plataformas y aprenderemos la diferencia entre In the Money, Out of the Money y At the Money. Traigo mucha información, así que desde ahora te aseguro que vas a tener que ver este video más de una vez porque es como las películas. Cuando las vuelves a ver, te das cuenta de algo que se te pasó la primera vez. Así que más detalles en un minuto. Como resumen de los videos anteriores, aprendimos que una opción es un contrato, tiene fecha de expiración, Existe una prima o crédito la cual es pagada por el comprador del contrato y recibida por el vendedor del contrato. Esa prima no es reembolsable, haciendo así un costo para el comprador y un ingreso para el vendedor. Cada contrato de opción controla, sostiene o maneja 100 acciones y ese número nunca cambia. Siempre van a ser 100 acciones. Existen 4 posibilidades como base inicial y estas son comprar un call, comprar un put, vender un call y vender un put. Los compradores siempre pagan la prima o crédito y los vendedores siempre la reciben como ingreso. Si deseas más detalles, por favor ve los videos anteriores para así no alargar este video. Rapidito, nuestro descargo de responsabilidad dice que estos videos son con fines de educación y entretenimiento y no son asesorías financieras. Ninguna mención de productos en estos videos simboliza una recomendación de compra o inversión. De ser necesario, favor de hablar con un asesor certificado. Siéntase libre, te va a usar el video si desea leerlo completo porque nosotros seguimos adelante. Bien, diferentes brokers o plataformas demuestran las cadenas de opciones de diferentes maneras, pero todas tienen la misma información. Si puedes leer y entender una de ellas, la puedes leer y entender a todas ellas. Yo voy a enseñarles las cadenas de Robinhood y TD Ameritrade, la cual se va convirtiendo en show up mientras hago este video. Comenzando con la cadena de Robinhood, los cuales enseñan una hoja a la vez, observamos los 5 datos más importantes. A mano izquierda, arriba, vemos el ticker o símbolo de la empresa. Debajo podemos observar las 4 opciones que tenemos y cubrimos en el video anterior. En este caso, está marcando el comprar un call. Al lado de las posibilidades de compra, tenemos las fechas de expiración. La primera columna, a mano izquierda, tiene el strike price o precio de ejercicio. Y la última columna tiene el precio del contrato de opción, o sea, cuánto cuesta la opción. Por lo cual, si eres comprador, estarás pagando y si eres vendedor, estarás recibiendo ese dinero. Como este call, precio de ejercicio de 145 dólares por 7 dólares y 5 centavos. A diferencia de Robinhood, TD Ameritrade y muchas otras plataformas presentan sus cadenas de opciones de esta manera. Las opciones call al lado izquierdo, las opciones puts al lado derecho y los divide el strike price o precio de ejercicio. Si la miras, varias veces en la semana te vas a adaptar bien rapidito, te acostumbras. Pero como dije anteriormente, si puedes leer y entender una, harás lo mismo con todas. Así que vamos con calmita. A mano izquierda podemos ver el ticker o símbolo de la empresa. Al lado del símbolo, podemos ver las fechas de expiración. La diferencia está en que aquí el precio de ejercicio se encuentra en el medio, en color gris claro, para diferenciarse de las opciones, las cuales van de blanco o amarillo y les explico ya mismo que significan estos colores. Siempre encontrarás los calls al lado izquierdo del precio de ejercicio y los puts al lado derecho del mismo. Bajo la columna ASK podemos ver los precios a pagar, te acuerdas de este 7.05. Ahora ve, esta es la diferencia más grande. Si deseas comprar un call, presionas el precio bajo la columna ASK. Si deseas vender un call, presionas el precio bajo la columna PIT. Recuerda que los calls siempre se encuentran a mano izquierda del precio de ejercicio. Por otro lado, si deseas vender un put, presionas el precio bajo la columna PIT del lado de los puts. Y si deseas comprar un put, presionas el precio bajo la columna ASK de ese mismo lado. Recuerda que los puts siempre se encuentran a mano derecha del precio de ejercicio. Veamos los riesgos y recompensas. Cuando compras un call, tu riesgo es la prima que pagaste porque todas las opciones tienen fecha de expiración y el movimiento que tú esperas en las acciones se debe dar o completar antes que el tiempo expire. Cada día que pasa, tu valor de la opción va decayendo hasta que muere en su día de expiración si no sucedió lo que tú planificaste. Tu recompensa en teoría es ilimitada porque un precio puede bajar hasta cero y de ahí no puede bajar más. Sin embargo, un precio en teoría puede subir hasta el infinito. Por tal razón, tu recompensa es ilimitada. Ejemplo, el call de precio de ejercicio de Amazon de 145 dólares se vendía por 7 dólares y 5 centavos, lo cual significa que si lo voy a comprar, tengo que pagar 705 dólares. Si a estas alturas no sabes el por qué, tienes que ver los primeros videos y prestar atención. En fin, si al 16 de febrero Amazon no cotizaba por encima de 145 dólares, yo perdería los 705 dólares y ese es el máximo que yo podría perder. Ese es mi riesgo, lo que pagué por la opción. Pero, si Amazon comenzaba a subir en precios sin parar, mis ganancias son ilimitadas hasta que llegara ese día del 16 de febrero, el cual tendría que tomar una decisión si compraba las acciones o solo vendía mi opción call por las ganancias que tuviera, técnicamente hablando con mis ganancias ilimitadas hasta el día de la expiración. ¿Qué pasa si en vez de comprar opciones cost, tú las vendes? Cuando vendes un call, se viran los papeles. Tu riesgo es ilimitado porque la persona que vende opciones cost, aparte de hacerlo para recibir primas como ingresos mensuales, piensa que el precio no va a subir de cierta área como por ejemplo una resistencia. Así que cuando el precio sobrepasa tus expectativas o tu resistencia, comienza a ir en tu contra. Como dijimos anteriormente, el precio puede subir hasta el infinito, pues en este caso de venta de cost, tienes riesgos ilimitados. Por otro lado, tu recompensa está limitada a la prima que recibiste de parte del comprador, más las ganancias de capital y el precio de ejercicio que vendiste está por encima del precio actual. Digamos que habías comprado Amazon a $130 dólares y vendiste la opción que hablamos anteriormente de $145 dólares que estaba cotizando por $7.05. Tu ganancia máxima son los $705 dólares de la prima y $1.500 dólares en ganancias de capital para un total de $2.205 dólares, más de eso no puedes ganar. Ahora, ¿a quién le molestan unos $2.200 extra al mes? A mí no, si lo que le molesta me lo pueden tirar para acá. Anyway, veamos qué sucede, pero del lado de las opciones put. Cuando compras un put, al igual que el comprador de cost, tu riesgo es la prima que pagaste y tu recompensa es el precio de ejercicio menos la prima que pagaste. Para entender esto, tienes que saber o entender qué es selling short o vender en corto, pero no vamos a entrar en esos detalles hoy, solo recuerda que ganas cuando el precio de la acción cae o baja, le juegas a la contraria. Finalmente, cuando vendes un put, tu riesgo es el precio de ejercicio menos la prima que pagaste, tu recompensa está limitada a la prima que recibes. Esta es una de mis estrategias favoritas, pero vamos a entrar en detalles en otro video donde solo hablaremos de esta estrategia y nada más. Por último, existen tres áreas en las opciones. Estas son in the money, dentro del dinero, at the money, en el dinero, out of the money, fuera del dinero. Veamos la cadena, vamos a mirar la de los calls. El más fácil de entender es at the money o en el dinero, que lo decimos en español. El strike price o precio de ejercicio que se encuentre más cerca del precio actual el cual cotizan las acciones es considerado at the money o en el dinero. Es igual independientemente si estás mirando la cadena en el lado de los calls o de los puts. La diferencia se encuentra en in the money y out of the money. In the money para los calls, estamos en el lado de los calls, es todo precio de ejercicio que se encuentra por debajo del precio actual. La forma más fácil de saberlo es porque tiene un color diferente, en este caso es de amarillo, crema, más o menos algo así. Por ejemplo, con el precio de Amazon que cotizaba en ese momento a $145 dólares, todo precio de ejercicio que era menor a $145 dólares se consideraba in the money o dentro del dinero. Out of the money, fuera del dinero. Y eso es lo que se conoce como todo precio de ejercicio que se encuentra por encima del precio actual. En nuestro ejemplo, todo precio por encima de $145 dólares, usualmente como en esta foto se encuentra en un color blanco. Este fue mirando el lado de los calls, así que ahora veamos el otro lado de la moneda mirando los puts. Lo mismo sucede en los puts pero al revés. Establecimos que el precio del medio, el más cerca del precio actual es at the money independientemente. Lo amarillo o crema es in the money, dentro del dinero. En este caso tienes que recordar que buscas caídas en precio, por lo tanto miras la cadena al revés. Todo precio por encima del precio actual está in the money y lo blanco o todo precio que esté por debajo del precio actual es out of the money o fuera del dinero. ¿Por qué rayos debes saber esto? Simple, los contratos de opciones que se ejercen son los que están in the money, en el dinero o en lo amarillo. Como le quieras decir, no importa. Es lo mismo. En otras palabras, si tienes uno de estos, te asignarán las acciones, por lo que tienes que decidir si dejar que te asignen las acciones o si vas a vender la opción a otra persona y te embolsillas tus ganancias que tengas al momento. Sin embargo, si tu contrato se encuentra out of the money o fuera del dinero, o sea en lo blanco, expirará y morirá. Si eres un comprador, vas a perder todo lo que pagaste en la prima. En nuestro ejemplo anterior, 705 dólares, pero ese precio varía dependiendo en dónde estés invirtiendo. Si eres un vendedor, oficialmente la prima es tuya y te quedas también con tus 100 acciones para que vuelvas a repetir el proceso. Por tal razón, debes saber la diferencia de in the money, out of the money y at the money para evitar asignaturas o ejercer tu contrato según tu estrategia y debes saber de cuál lado estás, si eres un comprador o eres un vendedor. Bastante y muy buena información, debes ver este video otra vez para que sigas entendiendo porque cuando se prenda esa bombilla en tu cabeza, vas a hacer tanto dinero que no te vas a reconocer ni tú mismo, te lo prometo. Comprobación de entendimiento, busca lápiz y papel que utilizaste los primeros tres días. Pregunta número uno, cuando compras un call, tu riesgo es limitado a la prima que pagaste, ilimitado o no hay riesgo. Pregunta número dos, cuando vendes un put, tu recompensa está limitada a la prima que recibiste, ilimitada, no hay riesgos. Pregunta número tres, las opciones que terminan in the money, dentro del dinero, al día de expiración, ¿expiran y mueren? ¿Se ejercen? ¿Suben en precio? Pregunta número cuatro, si vendes un call y tu contrato termina out of the money, fuera del dinero, al día de expiración, ¿pierdes tus acciones? ¿Te quedas con la prima y las acciones? ¿Pierdes la prima? Pregunta número cinco, usualmente las opciones in the money, en el dinero, tienen un color diferente que no es blanco. ¿Cierto o falso? Pregunta número seis, en la cadena de opciones en el lado de los puts, out of the money, fuera del dinero, ¿se encuentra en la parte superior, medio o inferior? Las respuestas se encuentran en la descripción abajo, yo te espero en el próximo capítulo, hasta el próximo, ¡Habla!